Preocupados, se encuentran los comerciantes de la capital comunera por los continuos hurtos que se han presentado en algunos locales comerciales. Esta vez, la víctima fue un local donde comercializan celulares, donde al parecer un menor de edad habría hurtado un teléfono móvil. El día de ayer estaba acá, pues tenía como cuatro personas, estaba atendiendo. Entró un muchacho, me pidió un minuto, pero la verdad yo no me fijé bien en las características, porque en la mañana ya había venido por minutos, entonces pues ya me había fijado en él y le largué el minutero, normal. Entonces se vino, se acercó a la puerta, marcó y cuando yo miré para atrás, pues estaba ahí marcando, pues entonces yo no le presté mucha atención y seguí atendiendo a los demás que estaban ahí adentro. Entonces yo lo seguí atendiendo y cuando yo me di cuenta, estaba una señora morenita ahí y me dijo el teléfono, yo necesité el teléfono otra vez y lo fui a buscar y ya no lo encontré. Yo dije no, el muchacho no me lo entregó. Entonces empecé a buscarlo y no lo encontré y salí acá a la puerta, el muchacho ya no estaba por ningún lado. Y pues nada, ya se había ido con el teléfono y pues no lo volví a ver. Después me enteré que ya estaba en la policía, lo habían cogido porque pues aparentemente había hecho otro robo. Entonces me mandaron una foto y pues evidentemente si era el muchacho, el mismo que me había sacado a mí el teléfono. Los comerciantes y empresarios de la capital comunera piden a las autoridades competentes más atención ante estos casos que se vienen presentando en el municipio.